Vamos a seguir apostando por el mercado de Santa Florentina, como no puede ser de otra manera, en cuanto a infraestructuras y concluir al final con esa obra que nos lleva tantos años ocupados, que es determinar los puestos de naceros. Pero hay una cuestión imprescindible y es adaptar a los tiempos que corren las ordenanzas. Las ordenanzas datan de, me parece, 1980 y hoy en la Junta de Gobierno se ha aprobado abrir a periodo de exposición pública la confección de las nuevas ordenanzas. Estamos cogiendo una cantidad de ideas impresionantes, puesto que allí hay otras actividades, hay degustaciones, darle otro estilo al mercado, propiamente dicho, que requieren los tiempos, y es lo que vamos a hacer, adaptarlo. Por otro lado, hay otra cuestión muy preocupante que se ha aprobado hoy también, empezar a hacer sus nuevas ordenanzas, que es los kioscos de venta de prensa públicos. Cartagena, como todos ustedes saben, está llena de ellos, los barrios, las diputaciones, y están la gran mayoría cerrados. No sirven nada más que para dar ese aspecto que no es bueno para nadie. Desde el Consejo de Comercio ya informé y se acordó, y se vio, aunque es un órgano consultivo, que era necesario para el tema turístico y comercial buscar la solución para que estos kioscos vuelvan a resurgir y a vivir. Lógicamente, vendiendo prensa no puede ser y, por tanto, hay que estudiar muy, muy detalladamente qué tipo de actividades se van a realizar en los mismos. De ahí las ordenanzas que hoy se ha abierto su periodo de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!